¡Adiós asignos chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi Shiro de Shiro no Yume El día de hoy les traigo varios chisme, varia información, bueno son dos chismes Oye hermanos, son dos chismes que te van a poner los pelos de punta Que uno de ellos tiene que ver con Super Junior, con una de las subunidades de Super Junior Un cantante mexicano que anda plagiando a mis comadres de Super Junior El fandom se dio cuenta y se armó el pedo comadres, pelucas volaron por todos lados Yo nada más vi pasar un tacón de este lado, un vestido por acá Yo dije, hermanos, ¿qué está pasando? También vamos a hablar de una de las controversias en las que fue involucrada una de las integrantes de G-Frame Por compartir unas fotos que supuestamente se tomó en una locación donde grabaron parte de el video musical Y de las promociones para el showcase que hicieron recientemente para anunciar su comeback Walpurgis Night Así que hermanas, si ustedes se quieren enterar de todo este chisme, pues ya saben que se tienen que suscribir a este bello canal El canal de la reina del chisme coreano No olviden seguirme en todas mis redes sociales No sean culeras Síganme en las redes sociales acá abajo en la caja de descripción Les voy a dejar los links Oigan, y si les sale algún anuncio en este video comadres, no sean chivas Por favor, véanlo completo Porque así me ayudan a que yo les pueda seguir grabando más videos con el gran chisme coreano Pues, ¿qué creen? Resulta que G-Frame, el grupo de Source Entertainment, se ha visto envuelto en una serie de controversias En un malentendido bastante grande Y principalmente una de las integrantes La integrante So Won de G-Frame, hermanas Me la están comiendo viva los internautas internacionales Los internautas coreanos Y es que resulta que mi comadre So Won recientemente a través de su cuenta de Instagram Publicó una serie de fotografías que aparentemente fueron tomadas Durante el tiempo en el que el grupo se preparaba para su regreso con Walpurgis Night Mientras el grupo se preparaba para este lanzamiento Acudieron a un café muy popular de Corea Donde se han grabado muchos dramas Y que es una locación bastante popular dentro del mundo del entretenimiento Para grabar partes del showcase con el que el grupo iba a regresar Y en esta preparación, en esta locación El equipo de producción empezó a tomar fotografías a las integrantes Para tener contenido El cual iban a subir a las redes sociales de cada una de las integrantes Y del grupo una vez que empezaran las promociones de este álbum Pues resulta que el día primero de febrero En horario de Corea del Sur La comadre So Won subió pues las fotografías que el equipo de producción Le había tomado en este café a sus redes sociales A su Instagram Y es que en esta fotografía se ve a mi comadre So Won Agarrándole la cara a un maniquí Y este maniquí está utilizando un uniforme Que utilizaban los nazis En aquella época de la segunda guerra mundial En contra de las personas judías Ya ven que ha sido uno de los sucesos históricos Que ha marcado la humanidad Porque acabó con la vida de muchas personas inocentes Y entonces el maniquí de la fotografía Que subió el integrante So Won de Gifrien Tiene aparentemente el uniforme que utilizaban los soldados nazis Del partido nacionalista obrero alemán Estos soldados eran los encargados De ejercer fuerza Y de violentar a todas las personas del holocausto Eran los encargados pues de tomar a los prisioneros Las fotografías no duraron mucho en la cuenta de Instagram Pero si lo suficiente para que el público de Corea Para que el público internacional se diera cuenta de esta situación Inmediatamente empezaron a pedirle a la integrante Que eliminara las fotografías La integrante las eliminó Pero aún así Hermanas ya sabemos que todo lo que se suba a internet Se queda en internet Y el público internacional empezó a pedir a este integrante Que se disculpara por esta falta de respeto que había mostrado Lo principal que pedían los internautas internacionales Era la disculpa por parte de la integrante Por haber posteado esta fotografía Hubo muchos fans del K-Pop Que se sintieron ofendidos Se sintieron decepcionados y enojados Por estas fotografías Principalmente aquellas personas que tienen cierta conexión De alguna u otra forma con todo lo sucedido Durante el holocausto Evidentemente cuando la agencia se da cuenta de esto Y empiezan a llegar todos los comentarios Hacia la integrante Sobon elimina las fotografías de sus redes sociales Les digo no Se quedaron mucho tiempo en el Instagram De la integrante Pero si lo suficiente Para que las fotografías se difundieran Por toda la internet Un rato después de todo lo sucedido Evidentemente por la gravedad de la situación Y porque es un tema que se tiene que tratar Con muchísimo cuidado Porque no es un tema que se tome a la ligera La agencia decidió dar un comunicado Donde principalmente se disculpó con todo el público Con todas las personas a las que hayan ofendido Y explicó como fue que estas fotografías Llegaron al Instagram de la integrante Estas fotografías fueron tomadas por el staff Y el equipo de producción Que se estaba encargando de planear El regreso de G-Friend con Walpurgis Night Cuando acudieron a este café Pues empezaron a tomar muchas fotografías Para tener contenido Para promocionar el regreso de G-Friend Para que las integrantes tuvieran contenido Que estar publicando en sus redes sociales Que fue el equipo de producción El que se encargó de publicar estas fotografías Lo que dijo la agencia Es que ni la agencia Ni el equipo de producción Ni mucho menos las integrantes de G-Friend Sabían del contexto No tenían conocimiento De que se hacía referencia A esta situación en ese café Y en específico Esos maniquís que portaban ese uniforme Que ellos desconocían la situación Y que a pesar de que todas las fotografías Y que todo el contenido Que se publica a través de las redes sociales De las integrantes de G-Friend Y del grupo Pasan por un filtro de evaluación No se percataron de esta situación Y que pues asumían Toda la responsabilidad de esto Que no era responsabilidad Ni de la integrante Ni de las demás integrantes del grupo Que era responsabilidad de la agencia Y del equipo de producción Que no se dio cuenta De esta situación Y no identificó este problema Lamentaban toda la situación Pidieron disculpas En nombre de las integrantes de G-Friend En nombre de la integrante So One Y en nombre de la agencia Y del equipo de producción Que lamentaban profundamente Haber herido a todas las personas Pues van a verificar en el futuro Que no se vuelva a repetir Este tipo de situaciones Afortunadamente la agencia Ya salió a dar este comunicado En el que se disculpó Aún así Las críticas No han parado Para este integrante Y ha sido aprovechado Por los antifans Para dejar comentarios de odio Para dejar comentarios de hate Hermanas Y pasando a otro tema Pues resulta que Durante este fin de semana El fandom de Super Junior Se le voló la peluca Hasta Marte comadres Literal Hay un cantante mexicano Aparentemente indie Underground Porque no es un cantante conocido Que pues se andaba plagiando A los Super Junior A una de las subunidades De Super Junior A la subunidad Integrada por Dong He Y Henkyuk Henkyuk Que es Super Junior D&I Que todo esto surgió Porque este cantante Underground mexicano Eh Llamado Julio Bernet Publicó a través De sus redes sociales Que ya iba a estar disponible Próximamente Su primer single Compuesto Y escrito Por el Titulado Viajemos a Marte Como se dio cuenta El fandom de esto No se hermanas Pero de repente La bomba explotó en Twitter Resulta que Elf de Latinoamérica Se da cuenta Que el single Que está promocionando Este cantante Titulado Viajemos a Marte Pues tenía mucha influencia De la canción Growing Pains Aquí en la pantalla Les voy a poner el título Porque ya saben Que yo soy pendeja Para el inglés Que fue lanzada Durante el año 2015 Por esta subunidad De Super Junior Ya saben que A mis comadres Elf No le pueden tocar A Super Junior Porque esas señoras En putiza Hacen tendencia Y se ponen a trabajar Empezó a denunciarlo A través de Twitter Se unió el fandom De Estados Unidos Y se unió El fandom De Corea Hasta el grado Que todo esto Llegó a oídos De SMTGM Porque lo que pedía El fandom Era que Le bloquearan el video A esta persona Dentro de YouTube Porque esta persona Lo andaba promocionando Como si se tratara De un single Original de él No mi cielo Aquí no vas a venir A hacer tu desmadre No vas a venir A hacer la gatada Y te vamos a bloquear Todo entonces El fandom En putiza Empezó a denunciar esto Y el día de hoy Primero de febrero De este lado del mundo En Latinoamérica SMTGM Pues tomó Ya medidas En contra De este video Que se encontraba Disponible A través del canal Oficial De esta persona Y ahora Cuando intenta Reproducir Esta canción De esta persona Ya aparece Una leyenda Que dice Que ese contenido Esta bloqueado Porque esta utilizando De manera Pues No autorizada Contenido Que le pertenece A SMTGM Literal Ahí aparece SMTGM Entonces el fandom Dijo Eso mija Eso mamona Muy bien guapa Porque ya te estas Poniendo las pilas Ahora se esta a la espera De que SMTGM También tome Acciones Para bloquear la canción En diferentes plataformas Digitales Porque aparentemente Esta canción Va a ser lanzada De que en Spotify En Apple Music En Deezer Y no se en cuantas Plataformas Musicales Más Entonces el fandom Está presionando A SMTGM Para que Pues esta canción No se libere En ninguna de esas Plataformas digitales No ha dicho nada Pero ya bloqueo El video Entonces ya podemos Hablar como de manera Oficial Que esta persona Este cantante mexicano No tenía los derechos De esta canción SMTGM No le había autorizado Utilizarla Les digo Yo no había escuchado La canción Hasta hace rato Que decidí Ponerme a grabar Este video Y pues ya no esta disponible Ya no la pude escuchar Pero Dentro de su Twitter Esta disponible Como una versión Acustica Como una probadita De que De que el estaba En el estudio De grabación Y hermana Si O sea Si No se puede negar El parecido No se puede negar El parecido De la letra La forma En la que la canta Hermanas O sea Es muy igual Es muy muy igual Que lo que se ve No se preguntan Y entiendo Por qué el fandom Se molestó Entiendo por qué El fandom Pegó en el grito En el cielo Ahora Eso si Hermanas También Le han dejado Mucho comentario Bien culero Le han dejado Mucho comentario Haciendo menos La carrera musical De esta persona Entiendo Que el fandom Me esté enojado Por cómo Actúa esta persona Por atribuirse Los créditos De una canción Que no le corresponde Pero También Hermanas Eso no nos da El derecho De ir a hacer Menos el trabajo De otra persona O sea Como de que Ya expresarse Horrendamente De las personas Hay que diferenciar Un poquito eso Hay que poder Visualizar esa línea Delgadita Que hay Entre El reclamo De una situación Como esta Y ya caer En comentarios De odio En agresiones A través del internet Porque eso no está Chido Hermanas Ahora Esta persona Tampoco ha dicho Nada Tampoco ha mencionado Nada a través De sus redes sociales No ha mencionado Nada de esta situación Sabrá Dios Si lo va a hacer Justamente hablando De Super Junior Pues durante Estos últimos días Se anunció Que el próximo Álbum de Super Junior Para festejar Su quinceavo Aniversario Ha sido Retrasado Nuevamente Recordemos Que este álbum Titulado Renaissance Ahorita les digo Como se llama De Renaissance Iba a ser lanzado Durante diciembre De 2020 Pero fue retrasado Para enero Y después Fue retrasado Para febrero Para el día Dieciséis De febrero Y ahora La agencia Ha anunciado Que nuevamente Se vuelve a retrasar Para el día Dieciséis De marzo El fandom Igual Hermanas Está Emputecidísimo Porque Pues la agencia No No da una respuesta Clara Acerca de cuando Va a salir Y lo sigue Aplazando Y aplazando La justificación Que ha dado La agencia Porque se ha Aplazado Tanto Es porque Hay detalles Que todavía No están controlados Hay algunos detalles Que todavía No están Terminados Y eso Ha ido retrasando La salida De este nuevo álbum Tampoco la agencia Ha dicho Nada más No ha dicho Concretamente Cuáles son Esos detalles O cuál es el motivo Por el cual Se ha estado retrasando Tanto este lanzamiento De Super Junior Y pues bueno Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Este video No olviden Regalarme un like Dejar sus comentarios Aquí abajo Siempre les estoy contestando Los ando leyendo Seguirme en todas Mis redes sociales Si les están gustando Los videos de chisme coreano No olviden Dejarle muchos likes Hermanas Porque se vienen Varios videos Esta semana Ya los tengo ahí Anotados Cuídense mucho Y recuerden que yo soy Shiro de Shiro no Yume Esto fue chisme coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye